Estoy muy complacido de recibir a María José Benalcázar, ella es propietaria de la marca Toc Peluquería Canina. ¿Cómo estás María José? ¿Cómo estás Juan Antonio? Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos sobre los servicios que ofrecen. Nosotros tenemos el servicio de peluquería con recorrido y atención en el local. Esto les ayuda a los papitos a que no tengan que moverse de sus hogares, ya que nosotros les vamos a retirar a los perritos, se les detiene en el local, todo lo que es el servicio de peluquería y se les va a dejar una vez que estén listos. Espectacular, tú brindas una facilidad para que la gente que está ajetreada, que tiene agendas apretadas, consientan a sus mascotas, ya lo saben, tienen transporte incluido puerta a puerta, excelente, ahora cuéntanos un poquito de los beneficios. El beneficio en nuestra peluquería es el amor y la paciencia. Cada perrito tiene su tiempo, tenemos mucha paciencia, tenemos casos difíciles. que se han recuperado mucho con el tema del amor y la paciencia. Excelente, amor, paciencia, compresión y ternura. Si no se olviden de acceder a grandes promociones y descuentos con el código MEDIACORP2021, MEDIACORP2021 en Dog Peluquería Canina a los números... 099-420-0803. Excelente, ¿y cómo están en redes sociales? Como Dog Peluquería, tanto en Facebook como en Instagram. Dog Peluquería Canina, ya lo saben, su mejor opción en Estética Canina. María José Benalcázar, la propietaria, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Compartir un mensaje de concientización a las personas que nos están viendo. Consienta a su mascota, su mascota es un miembro más de la familia. Dele amor, dele cariño. Ellos se merecen tal como usted, estar bien, estar presentables, estar guapos, estar lindos, estar bellos. Y qué mejor en el mejor lugar de Quito, Dog Peluquería Canina. Así que les invito a acceder a los cuentos especiales con el código MEDIACORP2021 a los números... 099-420-0803. Ya lo saben, Dog Peluquería Canina. Lo mejor en Estética Canina. ¡Suscríbete al canal!